Música Doctora Lina, mi apreciado fiscal y vicecontralor, este es un evento que marca una diferencia y lo digo de la siguiente manera. Primero, un país tiene que poner en el centro de sus prioridades de política pública y de políticas de desarrollo a la niñez. Una intervención integral de políticas públicas enfocado en el bienestar de la niñez siempre va a redundar y a generar en el tiempo transformaciones estructurales. Y yo quiero hacerle hoy un reconocimiento a María Juliana, mi esposa, porque yo sé que la política nunca la ha traído, pero sí sé que hacer la diferencia, que trabajar por las comunidades y trabajar por la niñez ha sido una pasión que ha trascendido todas sus responsabilidades administrativas y profesionales y que llega a una expresión clara de su ser y que además se puede ver no solamente en el amor que dedica a estas tareas, sino cómo predica y aplica también en el marco de nuestra familia. Hoy quiero reconocer que en estos 27 meses de gobierno, con ella, con la doctora Carolina Salgado, en su momento con la doctora Juliana Pungilupi y hoy, con ese trabajo también eficiente, eficaz de la doctora Lina, tenemos muchas cosas que mostrarle al país y mostrarla en la colaboración armónica, señor fiscal, mostrarla también en la alianza con los organismos internacionales, doctor Ignacio, vincularla al trabajo de la tecnología, doctor Víctor, trabajando de la mano con nuestra gran Policía Nacional, trabajando también en el sistema de compras públicas. Entonces, si a mí me preguntan, en 27 meses, resumamos lo que se ha hecho para la atención integral de la niñez, yo quisiera decir lo siguiente. La primera, nos trazamos una meta de atención integral para llegar a dos millones de niños al finalizar nuestro gobierno y, sobre todo, niños en condiciones de vulnerabilidad, donde tenemos 1.5 millones bajo la responsabilidad del ICBF y 500 mil bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional. Ese proceso no solamente avanza conforme al cronograma de gobierno, sino que nos va a permitir a nosotros cerrar nuestra administración en agosto del 2022 con la más grande expansión de atención integral a la primera infancia, que también entraña una formación preescolar, que esté no solamente pensando en la formación de habilidades blandas, de habilidades analíticas, psicoemocionales, socioemocionales, sino que tenga también un elemento fundamental y es la atención socioafectiva, que cuando lo vemos en una sociedad como la nuestra, representa que un niño aprenda con afecto, porque cuando un niño aprende con afecto, la capacidad de potencializar su corteza prefrontal para el aprendizaje ya es más que comprobada por la ciencia. Lo segundo, el trabajo para hacer más transparente la gestión de recursos que están destinados a la atención de nuestros niños. Y ahí yo quiero precisar, apreciado fiscal y contralor, que lanzamos una nueva estrategia del programa de alimentación escolar cuando empezó esta administración, para que se acabaran esos bandidos fiscal que llegan a las regiones y que trataban de ocultar las minutas nutricionales y terminaban entregándole a los niños carne de perro o sencillamente tajadas de plátano cuando tenían que entregarle una dieta integral. Hoy tenemos una nueva administración de ese PAE, un PAE que trabaja con tecnología, con inteligencia artificial, un PAE que tiene gestión, un PAE que trabaja con el sistema de compras públicas para que no haya el más mínimo antecedente o la más mínima posibilidad de que algún inescrupuloso trate de abusar de los niños a través de ese sistema. Y claramente la articulación con la Fiscalía General de la Nación ha sido muy importante porque, doctor Barbosa, usted y su equipo ya han demostrado en los últimos meses que se pueden dar sanciones ejemplarizantes como ocurrió con el caso de unos contratistas indelicados, delincuentes, corruptos que en el Departamento de Santander estaban suministrando comida de perro a unos niños. Esos casos, hoy gracias a la inteligencia artificial, a la administración y a un sistema de minutos detallado, ya no pueden trascender impunemente, ya no pueden ocurrir impunemente. Y esa es una conquista que hemos logrado en estos 27 meses de gobierno. Y óigamelo también, vicecontralor, yo también quiero agradecer el trabajo de ustedes porque gracias a los sistemas de información que ustedes tienen, a la articulación con el sistema de compras públicas, ustedes también pueden detectar en este momento carruseles de contratación que están orientadas a esquilmar los sistemas de suministro de alimentos a los niños. Y ahí el esquema Océano, el sistema Océano de la Contraloría, también lo quiero resaltar porque ha sido una herramienta fundamental. Tercero, las normas y sanciones a los que atentan contra los niños de Colombia. Fueron muchos años de perseverancia, de insistencia. Y recuerdo la voz preclara siempre con esa bandera de Gilma Jiménez, hablando de la cadena perpetua, del castigo perpetuo a los asesinos y violadores de niños. Muchos intentos en el Congreso de la República que no alcanzaron a convertirse en norma. Hoy quiero destacar que gracias también a la articulación interinstitucional, a la colaboración armónica entre poderes, con un Congreso decidido, con un gobierno decidido, con una fiscalía que fue pedagógica en los debates, hoy tenemos en Colombia la cadena perpetua contra la violación y el asesinato de niños en nuestra Constitución y con el ministro Wilson Ruiz, con el apoyo además de las distintas bancadas, vamos a acelerar el proceso de aprobación de su reglamentación. Pero hay otro elemento normativo importante que pronto lo estaremos sancionando también aquí en la Casa de Todos los Colombianos y en la imprescriptibilidad de los delitos contra los menores para que la Fiscalía General de la Nación, con la campaña que ha mencionado el señor fiscal cuando dice no se atrevan, hoy también hay un elemento de escarmiento normativo y es que quien pretenda cometer un delito contra un niño sabe que la acción penal lo va a perseguir hasta el último de sus días y que se hará justicia efectiva. Lo tercero, que tiene también una discusión en este momento en el Congreso de la República y que esperamos muy pronto también se apruebe, es erradicar de nuestro país el concepto del castigo físico a los niños al interior del hogar. En el mundo en el que vivimos no se trata de invadir la órbita de decisión de los padres, pero se trata de reconocer que una sanción pedagógica, que una sanción persuasiva es el camino y no tratar de justificar como tristemente ocurre en muchas acciones contra la niñez cuando los padres o madres apelan al castigo físico y lo justifican por cualquier razón. Erradicar el castigo físico también es una trascendencia a una sociedad que protege integralmente a los menores. Y que nos obliga a todos los padres a entender que en la evolución de la sociedad será siempre más importante la sanción con la palabra, la sanción persuasiva que sencillamente considerar cualquier alternativa física. Eso es uno de los pasos más importantes y trascendentales que vamos a dar como sociedad. Y puedo decir también que hemos dado otro paso señor fiscal y es con el ICBF haber sacado adelante el registro de abusadores de menores. Esta es una figura que tienen muchos países y que permite apelar a la sanción social y a la advertencia social. desafortunadamente nos hemos encontrado con obstáculos talanqueras en virtud de la viasdata. Pero yo espero que podamos nosotros en el Congreso de la República seguir dando esa batalla para que la sanción social sea también una herramienta donde se pueda consultar en la base de datos quien ha sido condenado por esos delitos para que en alerta en cualquier lugar de la geografía donde esté claramente la sociedad sepa poner la distancia respectiva. Y debo también reconocer otro elemento y es el elemento también de una política integral de fortalecimiento porque se trata de concebir una ruta de vida una ruta de vida que va desde la primera infancia que se extiende en la niñez que se consolida en la adolescencia y que trasciende la juventud. Por eso nosotros en nuestra visión de Estado que está plasmada en el pacto por Colombia que está pactada en ese pacto por la equidad que es nuestro plan de desarrollo dejamos definido que la nueva dirección de juventud que se ha creado en el ICBF responde a ese ciclo de vida y atención integral donde tenemos los centros de atención para la primera infancia tenemos los centros de atención para la niñez y ahora también en la combinación con la estrategia sacúdete el trabajo con la juventud. Estas son políticas que son definitivas pero también hay que poner sobre la mesa las políticas para prevenir algunos males que nos han causado muchos dolores y son las muertes por desnutrición. Nosotros hemos logrado en estos 27 meses de gobierno tener una reducción exponencial de esos incidentes queremos acelerarla ojalá para llegar a cero prontamente pero ese también marcará un hito dentro de lo que se conoce como los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la agenda 2030 doctor Ignacio y hoy quiero hacer precisión a lo que se está lanzando veto veto es una estrategia es una política es un llamado a la acción y es un vehículo de transparencia es un vehículo para qué para que la contratación que se adelanta en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar orientada a la atención de los niños de Colombia y que tiene que cimentarse en la posibilidad de la trazabilidad integral y el escrutinio integral de los recursos integra la inteligencia artificial la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad y darle todas las certezas a los procesos de contratación administrativa unida también a las plataformas de compras públicas doctor Omeara esto es una transformación en la política para la niñez el que quiera trabajar como contratista por la niñez lo tiene que hacer con el solo propósito de servirle a la niñez y no de servirle a sus bolsillos y a sus intereses y eso implica que se puede ser contratista con todos los requisitos pero se tiene que cumplir a los niños de Colombia porque quien contrate y se comprometa a una obligación y la incumpla le caerá todo el peso de la ley con la siguiente herramienta la transabilidad acompañada por la Contraloría General de la Nación y también la transabilidad integrada con la capacidad investigativa y desarrollar pesquisas en tiempo real por parte de la Fiscalía General de la Nación de nuestro país este sistema Beto le permitirá a Fiscal a su equipo cuando se va a desarrollar un proceso investigativo penal saber en dónde cómo y cuándo alguien pretendió abusar de la contratación para arrebatarle un peso a los niños de Colombia y cuando nosotros lanzamos Beto lo hacemos pensando en Kaylin lo hacemos pensando en Tomás lo hacemos pensando en Mafe y en los millones de niños de nuestro país que quieren tener felicidad que quieren tener espacios de aprendizaje espacios también de atención y que esa política sea caracterizada por la pulcritud por la eficiencia y por la capacidad de respuesta hoy empieza este capítulo sin lugar a dudas vamos a tener reacciones de los corruptos que van a tratar de apelar a múltiples herramientas para que Beto no se consolide seguramente nos vamos a enfrentar a carteles de contratistas que tratarán de deslegitimar la tecnología y que dirán que el proceso de apropiación de la misma puede ser lento y por lo tanto tendrán el interés de cuestionar y tratar de justificar las herramientas análogas y antiluvianas con las que han manejado a su amaño por años la contratación en el territorio pues quiero que les quede claro a esos corruptos que a nosotros no nos da miedo dar esa batalla porque esta no es una batalla que la estemos dando por nada distinto a defender el interés de los niños de Colombia y defender el artículo 44 de nuestra constitución que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás y que además como lo vemos acá estamos unidos las instituciones no por ideología no por política sino por principios y fundamentos como es la protección de los niños de Colombia y a mí me enorgullece el trabajo que se ha venido adelantando aquí en la Casa Nariño yo quiero hacerle un gran reconocimiento también a la doctora Carolina Salgado a nuestra consejera presidencial porque ha sido una labor incesante diaria constante y por supuesto hacerle el gran reconocimiento a María Juliana porque día y noche está buscando aliados del sector privado de los organismos multilaterales convocando a las gestoras sociales en los departamentos y en los municipios hablando con las instituciones para que esta bandera que no es ni de izquierda ni de derecha que es de sentido común que es de amor por quienes representan el porvenir de nuestro país se materialice con eficacia doctora Lina usted recibe hoy el mandato de todas estas instituciones de la fiscalía de la contraloría el mandato también de nuestra policía de los organismos multilaterales y por supuesto recibe una vez más mi respaldo para que Beto entre en funcionamiento y yo quiero hacerle un reconocimiento también hoy a mi consejero a quien ha trabajado en la transformación digital del estado a Víctor Muñoz porque su capacidad de dominio en las áreas de tecnología y de información nos han llevado a que tengamos un cómpest de ciberseguridad y esta política Beto también está unida fiscal con el cómpest de ciberseguridad y de una vez también se lo digo hoy acá cuente con nosotros para que podamos presentar al Congreso de la República en la próxima legislatura una iniciativa para fortalecer todas las herramientas contra el delito cibernético y electrónico y también endurecer el marco de sanciones porque desafortunadamente en nuestras normas muchos de esos delitos son escarcelables y hoy pueden representar mayor amenaza que muchos delitos de la cotidianidad así que hoy con Beto le digo a los niños de Colombia que tienen una herramienta para protegerlos y para garantizar que cada peso destinado a la niñez sea un peso invertido en su desarrollo integral muchísimas muchísimas gracias aplausos aplausos un saludo Gracias por ver el video.